La candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, respondió a Pablo Lemus sobre sus dichos de querer quitar los apoyos sociales, entre ellos Recrea, señalando que las sobrecargas laborales para los docentes, las cuotas y falta de transparencia que imperan en el programa son las que desaparecerán y que los útiles, mochilas y calzado no solo permanecerán, sino que serán ampliados. El dinero de Recrea era dinero que le quitaban a los maestros, les ponían dobles jornadas o organizaban, según ellos, capacitaciones que costaban millones y millones de pesos y eso ustedes lo pueden revisar. ¿Diría que hace negocio con educación? Yo creo que hace negocio con todo lo que se les presenta enfrente, en cada uno de los rubros, eso yo le contestaría al candidato de Movimiento Ciudadano, se le acabó el negocio porque ya no va a estar Recrea, pero además él tampoco va a estar. Delgadillo González participó en la firma de compromisos de la Red de Candidatas y Red de Mujeres Electas que promueve el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco y al finalizar el evento declaró que eliminando el programa de Recrea que actualmente dirige el gobierno de Jalisco, se eficientará el sistema educativo, pues se garantiza la transparencia de los recursos y que los docentes no trabajen extra sin ser remunerados. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.